coge la callaza y no la acabo de guardo que vaina? la trampa coge lo tengo ponen las trampas dame dame la callaza coge 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 uy mini azate uno y nos echamos los clavos bueno despues cuando tenga ya para pescarte donde vas? un bagre un bagre viste a un bocachico por ahi donde esta el castro? en el bagre mayor mira uy bagre espérate espérate va pescando el bagre el bagre mayor miralo de aquí para allá miralo donde pertenece voy a grabar voy a grabar